Nos encontramos en el distrito de Sarcahuasi, es así como podemos presenciar aquí al niño aquí que han rescatado producto de una caída de deslizamiento de terreno, de una casa, se han caído casas, se ha caído la casa de los profesores, y ahí están aquí los primeros auxilios. Su mamá, su mamá del niño, se encuentra, no se encuentra, su hermanita igual, del mismo modo, ahí está el héroe. Suplicamos a las autoridades que tomen, que nos apoyen, nos ayuden en estas oportunidades. Hay familias perdidas, hay de todo.